¡Cantan! 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 Bienvenido, bienvenido a estar con ustedes. Vamos a pedirle que se pongan de pie, por favor, ya que... Todavía no, un minutito, un minuto. Adelante. Primero un mensajito rápido. Muchas gracias. Quiero saludar a todas, a todos estos candidatos, candidatas, y estoy segura que se van a convertir en nuestros próximos representantes aquí en Tepic. Quiero saludar la presencia de Marco Cortés, que también está aquí, de manera solidaria, colaborando para asegurar el triunfo que ya tenemos prácticamente garantizado. Quiero saludar la presencia de Polo, un líder aquí en Marcos. Les recomendamos su presencia, su trabajo. Quiero saludar, por supuesto, a quien va a ser nuestro próximo presidente municipal, Gabriel Castellón. No tenía duda que va a ser nuestro próximo presidente. Y yo solamente quiero decirles a todas, a todos ustedes, de manera muy rápida, pero para nosotros muy importante, que ustedes lo saben bien, porque han estado caminando todas las calles, han estado hablando con la gente. Ustedes saben que hoy tenemos ambiente de victoria. Ustedes lo ven en la calle, la gente se está acercando. Y además, no solamente lo digo de corazón, por el afecto que le tengo, por supuesto, al trabajo, a la alianza, a Javier Castellón, lo digo porque lo dicen además las diferentes mediciones que se han hecho por diferentes medios de comunicación. Todo el mundo sabe que si hoy fuera la elección aquí en Tepic, primero para gobernador, ustedes díganme quién sería el gobernador. ¡No! A ver, de este lado no lo digo. ¿Ustedes no saben quién sería el gobernador? ¡No! ¡No! Y en esas mismas emisiones preguntan quién sería el presidente municipal aquí en Tepic. ¿Ustedes saben quién sería? ¡Castellón! ¿Qué? ¡Castellón! Exacto, Castellón. Bueno, pues de esto no hay duda, pero sobre todo es muy importante que ustedes sepan que eso también lo saben los que no se quieren ir del gobierno. Ustedes saben bien que lo saben los fristas, por eso están nerviosos, por eso están desesperados. Y yo les quiero decir que este trabajo que ustedes tienen en sus manos es especialmente importante. Porque ustedes saben que han sido varios días, varias semanas, donde se ha trabajado y donde todos estos hombres y mujeres que están aquí al frente, junto con ustedes, le hicieron un gran trabajo para darse a conocer. Eso logra lo que acabamos de decir, que todas las mediciones nos den por chumpadores a la alianza juntos por ti. De eso no hay duda. Pero ahí viene la parte más importante que es la que tienen ustedes en sus manos. Ustedes saben que aquellos no se van a quedar cruzados de brazos, que aquellos no se quieren ir y que aquellos saben jugar sucio. Se los pido, porque entonces ustedes tienen que valorar la importancia del papel que ustedes juegan. Es muy importante. Ustedes son el ejército que va a salir a la batalla más importante que vamos a librar aquí en Pepín el próximo 4 de junio. Y les quiero decir que este ejército va a ganar. Este ejército va a ganar la batalla. Primero, porque tienen a un buen general. Ese general es abierto de Dios. Es el general de este ejército y él es el que va a llevarnos a la victoria. Y les quiero decir también que acabo de escuchar, ahorita que platicábamos con el general, con el general de este ejército, pero con quien va a ser nuestro próximo presidente municipal, él acababa de decirme que está muy contento, porque cuando un ejército respira este ánimo, estas ganas de ganar, estas ganas de lograr este triunfo, tenemos la victoria garantizada. Cuando un ejército quiere triunfar, está la victoria garantizada. Y eso es lo que hoy se respira aquí. Entonces, les quiero decir que es muy importante ese trabajo que tienen ustedes. No solamente que se anime la gente a salir a votar el 4 de junio, sino que ustedes cuiden el voto de los ciudadanos. Esa parte es muy importante. Nuestros abogados, nuestros representantes de las casillas, que se den coordinación para defender el voto ciudadano. Y por último, yo quiero hacer un llamado que siempre, siempre estoy convencida es garantía de triunfo. Quiero referirme a las mujeres, porque aquí veo a muchas mujeres. ¿Verdad? ¿Somos muchas las mujeres? De hecho, creo que somos mayoría hoy aquí las mujeres, ¿no? Pues si no somos mayoría, por lo menos si nos estamos más fuertes, porque se oyen más mujeres. Bueno, pues les quiero decir a todas esas mujeres, porque nos conocemos bien, sé que somos luchadas para adelante, que somos valientes, que somos entronas, que somos comprometidas. A todas esas mujeres les quiero pedir que por favor hagan ese esfuerzo importante el 4 de junio. Las más beneficiadas por la llegada de Toño a la gobernatura y de Javier Castellón a la presidencia municipal, no tengo duda, somos las mujeres, porque somos gente que son solidarias con las mujeres, nos van a apoyar, todas sus propuestas vienen en beneficio de las mujeres y ustedes los conocen bien. No es casualidad que aquí tengamos también a muchas mujeres candidatas, candidatas que van a convertir en nuestras representantes y por eso es muy importante la participación de todas las mujeres en esta nación. Pues yo no tengo más que reconocer todo este trabajo, reconocer este ambiente de unidad que se respira el día de hoy y decirles que vamos a estar pendientes de todos ustedes. Aquí vamos a venir primero al cierre este próximo domingo, vamos a estar pendientes del día de la elección y hagamos un compromiso. Volvámonos a ver, ojalá que sea aquí mismo, yo creo que va a haber más gente, pero volvámonos a ver después del 4 de junio para celebrar la victoria. Estoy segura que vamos a ganar. Que viva Javier Castellón, que viva Polo Dominguez, que viva el PND, que viva Acción Nacional, que viva el PT, que viva el PS, que viva el PS. Muchas felicidades, muchas gracias, ahora les pido que se pongan de pie, vamos a tomar protesta a todas, a todos ustedes. Ustedes recuerden su mano al frente cuando digan si protesto, y yo lo que les quiero pedir a todas, a todos ustedes.